¿Alguna vez se han puesto a pensar cuáles son los videojuegos más vendidos de cada consola de Nintendo, básicamente desde que sacaron la NES? Bueno, pues yo sí, y me puse a investigar un poco, y la verdad es que los resultados me dejaron más que sorprendido. En especial cuando vi cuál es el juego más vendido de la Nintendo Wii. Y no, no es ningún Mario o algún Zelda. Así que, ¿por qué no me acompaña a saber cuáles son los videojuegos más vendidos de cada consola de Nintendo, desde la primera hasta la Nintendo Switch? Estos son los juegos más vendidos de cada consola de la historia de Nintendo. Comenzamos con la NES, donde el juego más vendido fue, evidentemente, Super Mario Bros, con 40.22 millones de cartuchos vendidos desde que se lanzó en el 85. Seguidos de la Super Nintendo, donde el mítico Mario World vendió cerca de 20.6 millones de copias. Después tenemos al Game Boy, la primera portátil de Nintendo, cuyo juego más vendido fue Tetris. Luego de esto nos llega el Nintendo 64, la primera consola en 3D de Nintendo, la cual tiene uno de los juegos más vendidos en la historia de la compañía, Super Mario 64, con un total de 11.8 millones de copias. Luego tenemos a la Game Boy Advance, la segunda generación en portátiles de Nintendo, donde el juego más vendido fue Pokémon Ruby y Zafiro, vendiendo una cantidad absorbitante, 16.22 millones de copias vendidas. Luego de esto tenemos a la clásica GameCube, donde el juego más vendido fue Super Smash Bros. Melee, con 7.09 millones de copias vendidas. Luego de esto tenemos al gran monstruo, el Wii, que vendió un total de 82.78 millones de Wii Sports. La tercera generación de portátiles de Nintendo, la Nintendo 10, reporta que New Super Mario Bros. vendió un total de 30.8 millones de copias. El talón de quiles de Nintendo, la Wii U, vendió una cantidad de 7.09 millones de Mario Kart 8. La tercera generación de portátiles de Nintendo, la Nintendo 3DS, tiene uno de los juegos de Pokémon más vendidos de la historia, Pokémon X e Y, que logró vender un total de 14.7 millones de copias alrededor del mundo. Y finalmente tenemos a la Switch, donde The Legend of Zelda Breath of the Wild se lleva el título al juego más vendido de esta generación. Cuéntame, ¿has jugado alguno de estos juegos? Cuéntame por acá abajo en los comentarios si es que tú jugaste alguno de estos títulos, porque si es así, felicitaciones. Estás formando parte de la historia de Nintendo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.